Sean todos bienvenidos a este programa y su segunda temporada. Estoy muy emocionada, muy feliz, muy entusiasmada de poder estar aquí con ustedes esta noche. Y el día de hoy me acompaña Alex Hernández, yo soy Beverly Castillo. Y Alex, déjame presentarte. ¿Cómo estás? Hola Beverly, y hola a todos aquellos que nos están viendo. Pues la verdad estoy, como tú dijiste, muy entusiasmado. Qué bien, ¿qué estudias? Bueno, yo estudio Comunicación y Medios. Ok, ok. ¿Un futuro colega? Claro que sí, y un buen compañero de trabajo también. Pues Alex, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Quiero que sepan que él nos va a estar acompañando en esta temporada, ¿verdad? Nos vas a estar ayudando a conducir y en esta nueva aventura. Nunca sabemos lo que nos espera, así que se vienen muchas cosas nuevas esta temporada. Estoy muy emocionada. Así que, bueno, yo creo que hay que comenzar, ¿no? Claro, comencemos. Ok, ¿quieres hacer los honores? Ok, pues estamos listos, ¿no? Sí. Pues chicos, chicas, sean bienvenidos a... ¡Tenty Plus! Alex, ¿te gusta la fotografía? A mí me encanta la fotografía. De hecho, llegué a practicarlo en un punto por mucho tiempo y más que nada por una clase que tuvimos en la carrera. No me considero un experto, pero me gustaría aprender, ¿sabes? Y, Beverly, ¿a ti te gusta la escultura o la has practicado? Uy, la escultura. Fíjate que me considero una persona que es buena en general para el arte, pero no lo sé. Es que nunca he hecho esculturas, así que no sé si sería buena en eso. ¿Te ha dado curiosidad en llegar a un punto? Exactamente, como me gusta mucho el arte, me ha dado curiosidad. Pero ¿sabes quién sí es muy buena en fotografía y también en arte, en el arte en general? ¿Quién? Dime, Beverly. Nuestra invitada del día de hoy. ¿Y quieres conocerla? Yo sé que sí. Yo sé que todos queremos conocerla. Obviamente, quiero conocerla. Claro que sí. Así que, con ustedes, Katherine Vázquez. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy bien, emocionada por estar acá. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos de ti, háblanos un poco. Sí, me quedé pensando, ¿cuántos años tengo? Tengo 22. Estudio la carrera de Artes Visuales y ya voy a graduarme pronto. ¡Guau! ¿Te vas a graduar este año? Sí, justamente. Excelente. Bueno, pues ella es nuestra invitada del día de hoy y queremos hacerte una pregunta que para nosotros es muy importante. ¿Cuál es tu nombre artístico? ¿Cómo es que te presentas al público cuando haces trabajos y así? Ok. Justo mi nombre artístico, por el momento, lo escogí hace un año y me puse como la Jackson. Pero sí, pues es como entrevistas. Solo con Jackson funciona ahorita. Bueno, pues Katherine, avanzando más, ¿cómo es y cómo te diste cuenta que el arte, porque si no me equivoco tú estudias Artes Visuales, ¿verdad? Así es. ¿Cómo llegaste a ese punto a decir, guau, a mí me encanta, que quiero trabajar de ello, quiero ir un paso más allá? Desde pequeña me gustó siempre este lado creativo, a mí mis papás se dieron cuenta y justo fue, yo creo que tenía como unos siete años, que fue que estábamos viendo un documental de una chica que justo era artista y te mostraba como que su vida, incluso nos llevaban como a una exposición que ella hace y la interacción que tiene con los clientes y los espectadores. Y no sé por qué, algo me hizo clic y fue de yo quiero esa vida. Y ahí lo decidí, no lo pensé más, no me cuestioné nada, fue de yo quiero eso. Sí, y ya. ¿Y cuántos años llevas envuelta en todo esto del arte, más o menos? Yo creo que si soy consciente de que estoy haciendo arte y quiero que tenga un mensaje, tal vez unos ocho años, pero de que bien, 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 desde que inicié la carrera, entonces ya unos cuatro o cinco años. Ok, o sea, te estás preparando profesionalmente en este aspecto. Es un intento. Sí. No, está muy bien, muy bien. Y yo creo que todas las cosas, todo lo que hacemos, incluso los grandes artistas tienen sus comienzos. Y yo quisiera preguntarte ahora, ¿cuáles fueron esos primeros pasos profesionales y también antes de empezar a estudiar la carrera en el arte? O sea, esos trabajos tuyos o esas cosas que tú fuiste construyendo para ir avanzando en este tema del arte. Algo que tengo un recuerdo muy marcado fue que justo en mi último año de prepa estuve viviendo en Wixley, Chiapas. Entonces, antes de venir acá a Montemorelos, hice como una pequeña exposición de pinturas. Entonces, hice como que varios cuadros y mi mamá organizó este, invitó como que a varios maestros, a varias personas. O sea, no fue como que algo en un museo o galería, pero como que ese fue el primer paso de tener todo un espacio para mi arte y poder explicarle a las personas que llegaban. ¿Recuerdas más o menos qué fue aquello que plasmaste en esos, en ese arte? Sí, fue pintura al óleo y eran muchas cosas como intento con simbolismo, como estaba muy enfocada con intentar un estilo como de Frida Kahlo, algo muy mexicano. Y ese fue como que mis primeros estilos. Sí, guau, como sí, un estilo, bueno, los artistas yo creo que siempre tienen como que su propia esencia, su propio estilo y van como experimentando para poder encontrar su forma, ¿no? De hacer arte. Y bueno, Katherine, esta es una pregunta que me acaba de surgir ya que tocamos el tema del estilo. ¿Tú tienes algún tipo de, algún estilo? Muchos de los artistas llevan uno, ¿no? Sí, así es. Y eso es como que lo más recomendable, que como artista ya tengas muy marcado cuál es tu estilo y pues la gente te puede reconocer. Por el momento sigo en la búsqueda, pero siento que estoy cada vez más cerca. Sé que siempre voy a querer de que en mi arte era, palabras, sea algo como muy honesto de lo que esté pasando y como reflejar siempre algún mensaje. Katherine, a continuación nos gustaría a ambos y claro a el público que nos observa ver algunos de tus trabajos que has realizado. Obviamente, durante todo este tiempo, imagino que tú has realizado grandes proyectos, ¿no es así? Lo he intentado, sí, sí, claro. Excelente. Y bueno, pues nos gustaría mostrarle al público algunos de sus trabajos, ¿no es así? Pero antes... Claro que sí. Antes, no queremos que se despellen, no se vayan, vamos a hablar un poco de estos trabajos, pero vamos a ir a un dato curioso. Este dato curioso es sobre el arte, la fotografía y pues vamos con el experto. Hola, mi nombre es Cianya Gómez y quiero hablarles un poco acerca de la fotografía. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la fotografía es quien impulsó al arte a cambiar, fue el que impulsó a que las pinturas empezaran a manejar nuevos lenguajes. Gracias al invento de la cámara, hoy en día podemos entender muchísimas cosas y también es la fotografía la que forma un papel importantísimo para la revolución del arte. Por otro lado, quiero hablarles un poco acerca de la escultura. Dentro de la escultura existe el bajo relieve, el alto relieve y también existen técnicas. Una de ellas es el modelado, el tallado y también esculpir. Estas tres técnicas varían dependiendo el material que el escultor desee emplear y cada una presenta sus propios desafíos y se aplican de diferentes formas. Entonces, el mundo de la escultura es bastante complejo o sencilla dependiendo el material que escojas para esculpir. Sin duda alguna, este tema de la fotografía y la escultura tienen cosas que nosotros a lo mejor cuando vemos a alguien tomar una foto decimos, ah, pues nada más le está apretando un botón, ¿no? Pero no es así, todas estas cosas tienen su ciencia, su manera de ir desarrollándose y creo que estos datos son muy interesantes respecto a este tema, así que le agradecemos a la experta. Y bueno, ahora sí, todos tenemos la curiosidad de saber cuáles son esos trabajos tan importantes para ti en este proceso de ir creciendo como artista y quisiéramos que nos hablaras un poquito acerca de estos trabajos. Cuéntanos. Ok, sí. Estaba pasando ya por la pintura, el dibujo, la escultura. Hace poquito intenté esa parte de lo digital, ilustraciones, incluso fotografía. Igual quise probar suerte con hacer un pequeño cortometraje, como el primer inicio a grabar, edición y todo lo demás. Tengo unos que recuerdo muy bien, más que nada por el mensaje. Fue en mi clase de escultura, de este tipo de escultura en donde uno puede como mezclar cualquier tipo de materiales, este, experimental, escultura experimental. Hice unos osos como que fueran de peluche, pero no eran de peluche, eran porcelana fría. Esto los dibujé como con tonos pasteles y el tema era sobre las infancias que crecen en cuanto a un ambiente de familias un poquito disfuncionales. Este, como que desde el punto de vista de tonillo interior y pues también de las esculturas estaban como que entre comillas un poquito no mal hechas, sino tenían detallitos, por ejemplo, había nosos de que con collarines, había de que un osito con parditas enterradas, cositas así de pequeños detalles. El segundo fue el intento de cortometraje porque era el primero que había hecho. Este era sobre, se llamaba Lo que esperas de mí. Habla un poquito de ese proceso de cómo, de cómo hijos, a veces nos podemos alejar un poquito de lo que nuestros papás podrían haber deseado para nosotros. Y no es como que esté mal eso. Al final de cuentas es sobre un mensaje de que, pues al final uno tiene que cambiar. Era ese y, de hecho, apenas voy a empezar un proyecto de fotografía que se va a exponer en la galería en unos días. Entonces, como estoy en esta parte como que más de la dígita. Ok. Ajá. Sí. Pues de eso hablaremos dentro, dentro de esta pregunta que te voy a hacer. Perfecto. Pero antes quisiera mencionar que es interesante la temática de esos trabajos que, o sea, las temáticas que tú elegiste. Creo que dan un gran mensaje. Eso es lo lindo del arte, ¿sabes? Transmites algo, un mensaje y, de hecho, yo vi ese arte y me pareció muy interesante. Y, pues, obviamente, ahí hubo un gran proceso, ¿verdad? A base de ello te aprendiste muchas cosas, ¿no? Sí, más que nada por la parte de que todos los proyectos que he hecho y presentado es la primera vez que lo hago con los materiales o la técnica. Entonces, es mucho de error y prueba, pero al final de cuentas el resultado es bueno. Así es. No, sí, definitivamente. Y, bueno, actualmente, Katherine, ¿tú estás trabajando en un gran proyecto como el de fotografía? ¿O ves algo que dices, uff, esto va a ser grande? Justo ahorita lo que me está... Bueno, son dos cosas, de hecho. Uno es lo de fotografía, que se va a exponer. Y lo segundo es, obviamente, mi expo de grado, que es de que ya empezaba a hacer bocetos cuatro meses antes. Porque, obviamente, es una producción más grande a la que le quiero dar, como, pues, todo mi tiempo y, pues, atención. Para, finalmente, después de que se exponga en la Galería Jackson, poder intentar sacarla a otros lugares, como galerías en Monterrey, espacios donde sean de exposición. Y yo estoy segura que detrás de todo este proceso y detrás de todo este camino que tú has recorrido para poder ser artista profesional, han habido retos y cosas que tú has tenido que enfrentar, cosas difíciles que te han marcado y que te han ayudado a crecer, claro, como artista profesional y también en tu vida espiritual. ¿Quieres contarnos un poco acerca de estas cosas? Sí, sí, claro. Creo que una de las primeras cosas es, este, qué hacer cuando no tienes motivación, cuando no sientes que tienes esto de poder crear. Sabes que tienes que hacerlo, pero el, genuinamente, el sentimiento de querer hacerlo no está. La creatividad también es, este, puede, un bloqueo creativo. Claro. Este, sí, exacto. En el encontrar cómo vas a querer dar el mensaje, esos pequeños, que uno no quiere ser tan obvio en decir algunas cosas, como que esos pequeños simbolismos, pequeñas cositas que le pueden agregar, cómo lo vas a mostrar, que, al menos en mi caso, qué material, qué material vas a querer usar. Sí, claro. Es algo que me, a mí me duele mucho el poder decir, ok, no, sigue intentando bocetar o crea. Piensa en otra opción, no te cases con tu idea, pero siento que ayuda, te ayuda a darte cuenta que sí, siento que es como algo en la vida, de que algo mejor iba a venir, algo mejor iba a ocurrir. Entonces, y en cuanto a la vida espiritual, es el hecho de que siempre recordar que, que Dios es un creativo, o sea, es el mejor en cuanto a eso. Y eran artistas. Sí, eso nada es cliché, pero. Tú nada es súper cliché. Es que es cierto. Ajá. Y simplemente pedir como, como su bendición, de que estoy a punto de crear, tú nada más acompáñame. Y, y ya, y siento que él se muestra de una u otra forma. Pero me gustó esa aplicación, Dios es creativo. Es un creativo. Sí, está muy buena. Y, ok. Y bueno, Catherine, con la siguiente pregunta, una pregunta que muchos de nosotros a veces nos habíamos que responder. En cuanto al futuro relacionado con tu carrera, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuáles han sido tus sueños, tus metas? No sé si es porque estoy a punto de graduar, que a varios he escuchado que les da esto de que no van a saber qué hacer después. Estoy en ese proceso. Creo que es válido no saber qué haré. Lo único que sé es que siempre quiero poder estar reunida de gente que igual ame el crear. Siempre estar reunida de gente que, pues, esté motivada a estar produciendo cosas nuevas. Y eso es como que lo que ahorita es mi sueño. Encontrar a mis personas y poder crearte que todos juntos. Perfecto. Realmente creo que es un gran sueño. Sí, es un gran sueño porque, o sea, una persona, o sea, uno, por ejemplo, yo he escuchado mucho eso de que, oye, ¿qué vas a hacer después de que te gradúes? Y dicen, no, pues después viene el desempleo. Y es como, ay, no, entonces no me quiero graduar. Ah, sí, sí, sí. Pero el hecho de tener... No tenía eso pensado. Gracias. Ay, no. No, pero lo que voy a hacer es que el hecho de tener, el hecho de poder tú elegir a tus personas, a tu familia, o sea, el hecho de poder elegir tú a la gente que te va a rodear, creo que es algo muy importante para poder estar acompañado y con las personas con las que te identificas. Así es. Bueno, pues creo que hasta aquí ha llegado no a esta entrevista, al menos hasta esta parte, pero ¿qué parte viene, Alex? Yo sé que tú sabes qué parte viene. Sí, la mejor parte, en mi opinión. Claro que sí. Zona Reto. Una parte muy interesante. ¿Estás lista? Supongo, ¿por qué no? Ok, bueno. Sí, pues a continuación vamos a dar las indicaciones, ¿no? Claro que sí, pero vamos a Zona Reto. Esta Zona Reto es súper interesante, chicos, es algo que me emociona mucho porque, wow, aquí se ve de todo, así que vamos a comenzar con esta dinámica, ¿ok? Ya que estás lista, te voy a explicar de manera rápida qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí hay una cámara. Sí, la veo. Nos has dicho que, pues, tú tomas fotografías y que has estado experimentando con los cortometrajes. Pues el día de hoy vamos a hacer una pequeña sesión de fotos o un pequeño cortometraje con las descripciones que hay en estos papelitos, ¿ok? Yo aquí tengo papelitos que tienen emociones, Alex tiene papelitos que tienen números, que va a ser el número de fotografías que vas a tomar, y tú aquí tienes papelitos con colores, ¿ok? Así que vas a sacar uno de cada uno y así vamos a ir formando el contexto, por así decirlo, de la sesión o el cortometraje. Ok, pues, ¿Caterina estás lista? Sí, sí, sí. Ok, pues, empezamos. Empezamos. Tienes cinco minutos. Tres, dos, uno. Como que, ay, perdón. No, no, dale, dale, dale. ¡Uy! Tristeza. Ok, tristeza. Es un timbre de tristeza, emoción. Tristeza, ajá. Con el escenario de color verde. 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 ¿Y el número? Ok, eso es raro. Tristeza verde. ¿Qué? Cinco, cinco fotos. Cinco fotos o cinco tomas. Cinco fotos. Ok, cinco fotos. Excelente, vamos. La vas a hacer con... Cinco fotos en cinco minutos. Los personajes vamos a hacer nosotros. Perfecto. Así que, ¿estás lista? Sí. Ok, comencemos. La cámara toda tuya. Tú nos dices en dónde acomodarnos. Aquí el set va a acomodar la iluminación de color verde para que puedas estar en el mood. Ok. Triste, por favor. Sí, triste. En el mood. Tristeza verde. Tristeza verde. Ok. Me voy a estar moviendo. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Tú dinos. Tú dinos qué hacer. ¿Cómo nos ponemos? Me pongo aquí. Vale. ¿Algo qué cara? Sí, está bien. Yo creo que te puedes sentar en esta. Ok. Me muevo, me muevo. Sí, 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 sí. Vamos a... Ay, aquí removiendo todo el set. Este, ¿crees que puedes como tantito recargarte en él? Ok. O sea, ¿crees que se alcanza? Las sillas están algo separadas, pero sí. ¿Así? Sí, así. Uh, ok, ok. Ya la encontré. Ok. Ok. ¿Y yo? Axel, ¿por qué sonríes? ¿Estás triste también? Sí, 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 también. ¿Estás triste siendo feliz? Ajá. Exacto. Mira hacia abajo. Ahí estás muy bien. Eso. Los dos hacia abajo. Me gusta. Ay, qué bonito es hablar. ¿De qué? Otra. Ok. Vas bien. Dame más. Más tristeza. Ok. Click. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pose. Ok. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Ok. Alex, ¿crees que te puedes de qué? ¿Tirar tantito? Ajá. O sea, no tirar, no tirar. Nada más sentarte. Sentarme, sí. Sí, sí, sí. Y la contra la pared. Ok. ¿Van dos fotos? Quedan, no sé contar. Tres minutos. Tres fotos en dos minutos. Ok. Perfecto. Dale. Dale. Me voy a alejar un poquito, ¿ok? Ok. Entonces dime cómo. Así nada más, ¿me pongo triste? ¿Me pongo triste? Sí, sí, espérame, espérame. Este... Ajá. Así te puedes quedar. Ajá. ¿Crees que te puedes acercar un poquito más hacia la luz? ¿Ahí? Sí, 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 sí. Así. Uy, uy, de hecho, ¿crees que mejor te puedes recargar la cabeza en ahí? Ajá, así, sí, sí. Ok. Ajá. Porque van cuatro. Ok, van cuatro, sí. Y una última, este, ¿crees que le puedes, puedes extender tanto de todo tu mano hacia él para que él como le pueda agarrar un poquito? ¿Cómo? ¿Así? ¿Crees que puedes, ajá, crees que puedes agarrar su mano? Ajá. Ok, ok. Ya, es que es mi apoyo. Ok, es un apoyo. Ajá, exacto. Ok, en medio de la tristeza. No quería crear este ambiente. Ok, pero nosotros queríamos ponerle un reto, claro. Exacto. Ok, eso salió más naranja que verde, pero... Ok, dale, yo creo que en la pantalla. Ok, bueno, pues... Ok. Pues esto fue. Cinco fotos. Ok. Pues hay que acomodar. Re acomodarlo. Todo, todo entró en menos de cinco minutos. Excelente. Te hiciste cuatro minutos para esta zona reto. ¿Cómo te sentiste? Fue divertido. Hágámoslo otra vez. Claro que sí. Estas fotos, de hecho, a todos los que nos están viendo, estas fotos van a ser publicadas en nuestra cuenta oficial de Instagram. Así que vayan a seguirnos. Y... Pero recordemos que fue en menos de cinco minutos, así que si no salen tan así poderosas... Fijo, entendimiento. Así es, ¿no? Es que es parte de la zona reto. Yo creo que se hizo rápido, se hizo bien y se cumplieron las especificaciones. Así que, ¿cuánto le pones a esta zona reto, Alex? Ah, pues yo le pongo, debido a que hubo mucho movimiento y muchos sentimientos transmitidos, le puedo poner un 10. ¿Tú cuánto le pones, Caterina? A un 10. Claro, yo también le pongo un 10. Yo también le pongo un 10. Bueno, chicos, pues esto fue la zona reto. Esto fue zona reto. Sin duda alguna, este primer episodio de esta segunda temporada nos trajo una experiencia llena de aventuras, emoción. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia, Caterina? Me divertí mucho. Me gustó este programa y espero que siga andando. Claro que sí. Excelente. Bueno, y para terminar, Caterin, ¿qué consejos le puedes dar al público relacionado a la fotografía y a la escultura? Algunos tips. Claro, sí. Lo primero, no tengan miedo de si nunca lo han intentado. Es normal. Obviamente, uno tiene que juntar conocimiento, información. Investiguen sobre escultura, sobre arte, qué es lo que les gusta en específico. Si se quieren enfocar en la fotografía, el cortometraje, siempre es bueno no solo ver fotógrafos, incluso ver películas puede funcionar. Es muy bueno como que ejercer el ojo y eso es todo. Sin miedo a intentarlo. Claro que sí. Qué buen consejo, ¿no crees? Muy buen consejo. Bueno, chicos, pues creo que esto se puede aplicar incluso hasta en la vida personal, ¿no? En la vida diaria, investigar, indagar de lo que más nos gusta para poder llevarlo a la práctica. Bueno, pues esto fue nuestro programa del día de hoy. Creo que estamos ya cerrando. No se olviden de... Seguirnos en las redes sociales. También vamos a poner las redes sociales de Katherine para que sepan y vayan a seguirla. Y nos vemos el próximo lunes, ya saben, a las 8 de la noche por este mismo canal. ¿Nos despedimos? Claro. Ok, esto fue... ¡Tenty Plus! ¡Suscríbete al canal!